Suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 850 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS P. Si no quieres participar para ganar el álbum y lo quieres comprar directamente, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas comprarlo. Y estos son los mejores álbumes y canciones del K-pop que dominaron en 2020. El entretenimiento coreano no se detuvo a pesar de la crisis de salud. La industria de los dramas y el pop continúa trabajando a lo largo del año y sorprendió a los fans con nuevos estrenos de música y televisión. Figuras como Emino, BTS, BLACKPINK y HyunBin, entre otros, se consolidaron como los favoritos del año. A través de la revista Times se publicó un artículo dedicado al K-pop para calificar los mejores álbumes y canciones del 2020. Grupos como BTS, BLACKPINK, TWICE, STRIKE KIDS y Most X, entre otros, figuraron como los favoritos de las críticas del medio. Quienes consideraron que estos lanzamientos lograron crear una conexión con los fans a pesar de la distancia. En el último par de años, la popularidad de los idols ha ido en aumento. Se han creado grandes bases de fans en Latinoamérica, Estados Unidos y poco a poco en Europa, con mensajes de esperanza a nuevos sonidos o simplemente mostrando sus mejores pasos de baile. Los grupos de K-pop conquistaron el año con su música. Los mejores álbumes y canciones de K-pop del 2020 son... ATS con Answer, Oh My Girl con No Stop, Seventeen con Home Run. Los chicos dieron un mensaje de que a veces necesitas un respiro en la vida y no tomarte algunas cosas tan en serio. Juaza con María, la integrante de Mamamoo dio un mensaje de amor propio a través de su trabajo como solista. A-Pink con Doom Drum, Pentagón con Daisy, BLACKPINK con Lovesick Girls, demostrando todo su gear power, un himno al desamor inspirado en las relaciones tóxicas, amor propio y los riesgos de enamorarse y encontrar a la persona ideal. Everglow, La Dida, inspirados en la época disco, las chicas sorprendieron con una canción energética y una letra dedicada a sus haters. Itzy con Not Shy, demostrando que son una de las rockies favoritas de la industria. NCT 127 con Kick It, mostrando su faceta en artes marciales. Álbumes del año, BTS con Mapo de Soul 7, El 7 parece ser la cabala del grupo, rompieron grandes récords con On, Dream Capture, Dystopia. Stray Kids in Life, el grupo urbano conquistó la industria gracias a sus rimas y baile a través de Goods Menú y Backdoor. It's One, Blummies, Timing Never Gonna Dance Again, Act Two, el bailarín por la excelencia del K-pop demostró por qué ha debutado en cuatro generaciones del K-pop. Monsta X, All About Love, fue su primer disco en inglés demostrando su talento y versatilidad. Twice, Ace Wide Open con I Can't Stop Me y Letras de Amor Propio, esperan que este álbum sea un refugio para sus fans. También hablaron sobre la nueva normalidad de vivir detrás de la máscara. Super M, Super One, el proyecto de K-pop conformado por NCT, EXO, YB y SHINee conquistó con su concepto futurista. G-Friend, Walpurgis, Night, Day Six, The Book of Us, The Demon. Felicidades a todos los de esta lista. Y Bangtan comparte recuerdos navideños de su infancia. Los chicos de BTS cerraron el año con muchos proyectos y éxitos por delante. Actualmente son el grupo de K-pop más famoso y con más poder dentro de la industria de la música a nivel mundial. Los integrantes promocionaron su álbum B con diferentes entrevistas y asistieron a programas estadounidenses, coreanos y japoneses para interpretar Life's Goes On, track principal de su comeback. Recientemente los idols sostuvieron una plática con Ask Anything Chat. Algunas preguntas se centraron en su carrera, sus próximas metas y otros detalles de su lado artístico. Mientras que con otros cuestionamientos recordaron sus momentos más preciados de la navidad. Jimin compartió que cuando era trainee tenía una tradición única. En una ocasión compraron un pastel, colocaron muchas velas, las prendieron y todos juntos las apagaron, siguiendo haciendo lo mismo durante años. J-Hope reveló que cuando era pequeño su padre le compró un juguete de Pokémon. El rapero de Beyond the Scene amaba ese artículo porque brillaba con mucha intensidad y era genial pasar horas con él. La bola de Tejion le dejaba un obsequio dentro de un calcetín. Ella lo hacía mientras él dormía para que fuera una sorpresa increíble para su nieto. Jungkook explicó que cuando era más joven, su padre se disfrazó de Santa Claus y pasaba su gran barba sobre su cara. Jin recordó haber visto Mi Pobre Angelito. Era una de las películas que más disfrutó durante la época decembrina debido a la ambientación y trama. Jimin pasó muchos momentos solo en casa durante esa temporada. Una vez Damjoon salió de vacaciones a Jungkook con su familia. Lloró porque pensaba que Santa Claus no le dejaría un regalo en casa. Cuando despertó había un gran presente para él. El líder de BTS no pensó que Papá Noel era tan poderoso como para viajar a otra ciudad. ¿Y los chicos de BTS son los más buscados en Google? Todo el fan del grupo musical reconoce perfectamente cómo es el proceso para conocer a BTS. Comenzar a seguir su carrera desde conocer a los miembros que hay integrantes del equipo. Los sucesos más importantes desde el debut. Las canciones y mucho más. Sobre todo porque cada uno se mantiene creando nueva música para sus fans. Es así que los ARMY y los fans que han apoyado al grupo desde años atrás recurren a diversas herramientas para mantenerse al tanto. Y conocer un poco más de estos idols desde las redes sociales y hasta los buscadores online. A pesar de que este año los chicos de Bangtan no pudieron llevar a cabo su gira. Si formaron parte de un gran número de eventos y lanzaron un total de 3 álbumes. Así que su fandom se mantuvo sumamente activo. Es así que de acuerdo a las cifras reveladas por Google. Los miembros del grupo se encuentran entre los idols del K-pop más buscados dentro del sitio web. Formando parte del top 20 de la lista. B, Jungkook y Jimin ocupan los 3 primeros lugares en ese orden. Mientras que Shugi Jin están en el puesto 5 y 7 respectivamente. Por su parte el puesto 12 le corresponde a RM. Y el 17 a J-Hope. Cabe mencionar que Corea del Sur cuenta con otros buscadores de alta popularidad. Pero incluso de esa manera los idols lograron destacar. Y BTS comparte un mensaje de esperanza. Este año el grupo Idol estrenó la canción Dynamite. Una melodía alegre que brindó grande alegría para sus fans. Mientras que el mundo enfrentaba una situación difícil. Los chicos de Bangtan recibieron muchos buenos comentarios por su lanzamiento. Pero esta no fue la primera vez que los cantantes ayudaron a otros a superar las complicaciones que la vida les presentó. Debido a sus buenas acciones. Hay quienes afirman que el éxito del grupo va más allá de su música. Y que su aura lleva implícito una sensación de alegría y esperanza que todo el mundo necesita alguna vez. Años atrás Corea del Sur vivió un episodio que quedó marcado en la historia del país. El hundimiento del ferry Sewol. En ese momento un gran número de personas. Estudiantes en su mayoría. Partieron de este mundo debido a varias situaciones que afectaron el viaje. Y los integrantes de BTS mostraron su apoyo a las familias de las víctimas. Los idols y el CEO de Beat Hit hicieron una visita para consolar a aquellos que estaban sufriendo. Y además hicieron una donación de aproximadamente 100 millones de Wons. En ese momento solo habían pasado un par de años desde el debut del grupo. Pero eso no los detuvo para realizar una buena acción. Además de su talento musical, el cariño que han obtenido en todo el mundo. El corazón de los chicos los ha hecho merecedores de buenos comentarios y apoyo de un gran número de personas. Que han sido testigos de las agradables personalidades de los idols y la fuerza de sus mensajes. Y Jungkook tuvo un divertido accidente en Dynamite durante el TFMA 2020. La ceremonia de The Fact Music Awards 2020 se llenó de luminarias del mundo del entretenimiento coreano. Los organizadores premiaron a los artistas más destacados de la industria. BTS no podía faltar en la gala de fin de año. Llegaron con outfits brillosos y con estilos retros. Inspirados en el concepto del single Dynamite. Una de las canciones más escuchadas del 2020. La energía que los idols de la empresa de Beat Hit pusieron en su espectáculo. El video iluminó el amplio set que fue adornado con elementos de alta tecnología en color morado. La tonalidad oficial de BTS. El boy group de K-pop hizo el performance de Life Goes On y Dynamite. Ellos cerraron la transmisión de los TFMA 2020. Pero Jungkook sufrió un percance gracioso. Para finalizar el evento, el Golden Magna y sus compañeros interpretaron Dynamite. Ya debían de terminar la emisión. El encor de los premios fue corto. El audio se paró y desató varias reacciones. El integrante menor de BTS hizo reír a ARMY. Ya que él estaba emocionado con el show. Pero se quedó en shock y su voz se fue apagando. Mientras interpretó la parte faltante de la letra de la canción. A pesar de que Jungkook portó su cubrebocas. En sus ojos se veía como tomó con humor el percance. El idol resistió muy bien el coro de Dynamite. Y comenzó a cantar el icónico. Da na 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 acapella. La voz de Jungkook inundó el escenario. Sus colegas se reunieron al centro para despedirse. Con una reverencia de los miles de internautas. Y espectadores de los premios TFMA 2020. ARMY publicó sus impresiones del momento de Jungkook con Dynamite. Compartieron lo bien que cantó. Y su forma tan divertida y profesional. Que respondió al divertido incidente. Y BTS comparte historias entre bastidores. Sobre la creación de su álbum B. El 13 de diciembre BTS compartió un video. De los 7 miembros hablando sobre el proceso. Detrás de su álbum B. Para el álbum los miembros participaron. En varios aspectos de la producción. Incluyendo la música, el concepto, el diseño y la dirección. Utilizando palabras clave extraídas de una caja. El grupo habló sobre lo que ha estado haciendo. Lo que significa para ellos una vida diaria. Cómo tomarán la decisión de alcanzar un álbum durante la pandemia. Y cómo se dividieron sus papeles como directores del proyecto. Jin dijo que B había asumido su papel de director visual. Porque había querido. Mientras que Suga añadió que le había dicho a Jimin. Que asumiría el papel de director de proyectos musicales. Jimin dijo. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Dijo. Deberías hacerlo. Utiliza esto para escuchar algo de música. Y miró al solo. Aron dijo que Jimin le había ayudado mucho. Y Jimin dijo. Incluso escribí tres canciones principales. Ninguna de ellas lo logró. Pero trabajé duro. Suga estuvo de acuerdo en que B y Jimin habían pasado por mucho. Y Jin dijo. Pedir la opinión de los otros miembros. Es un proceso realmente difícil de manejar. Jungkook dijo. Pregunté en el grupo de chat. Qué querían poner en el video musical. Y solo J-Hope respondió. Jimin también se quejó. De que había miembros que no escuchaban lo que decía. Y enviaba sus canciones directamente a la compañía. En lugar de enviárselas a él. Sin embargo elogió a J-Hope por ser siempre. El que respondía. Y seguía las instrucciones. B dijo que quería centrarse en la naturalidad. Como concepto visual. Y habló de confiar. En que los miembros lo harían bien. Con sus conceptos individuales. Jungkook bromeó diciendo que. Se dio cuenta de la importancia de una buena cámara. Mientras dirigía el video musical. Pero agregó. Fue más difícil de lo que esperaba. Incluso hacer la sinopsis fue difícil. Es diferente a trabajar en la música. Como el director del proyecto de estilismo. J-Hope dijo. Los miembros tenían sus propias ideas. Para su propia ropa. Y sus habitaciones. Normalmente uso mucho las batas de casa. B añadió. Con pantalones cortos y sin camisa. J-Hope dijo. Así es. Pero no podía no usar una camiseta para el álbum. Shugo que trabajó en el diseño del álbum. Dijo que quería un aspecto limpio y sencillo. Que coincidiera con la sensación de tranquilidad. Y calma de la música. Jin dijo que quería que el cuadro de Shuga. Formara parte de la portada del álbum. Y Shuga dijo que se había incluido en la idea de hacer un marco de fotos para el álbum. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!